¿Qué es esto? Este es un momento muy divertido en el que Vicky y Tomasito juegan a que son fanáticos de Gran Hermano mirando un televisor, un LCD donde en realidad les estaban mostrando cómo tenía que desarrollarse la prueba semanal y ellos juegan a que estaban mirando a Gran Hermano y mandaban chiste, broma y de paso bajaba en línea, ¿eh? Fans de Gran Hermano, Vicky y Tomasito, dale Voy a ver Gran Hermano a ver qué andan estos boludos Ay, mirá, mirá, se está bañando, se está bañando vení a ver, se está bañando Ay, mirá lo que me dice que tiene ¿Cómo le pones a la verdad? Mira, tiene la tanda toda bujería Mirá la panza que tiene Tomasito, broma Y Ailín, mirála Ay, Rolito, parece que hay Rolito ¿Cómo le llaman a la que lava los platos? ¿La qué? Ay, sí, seguro que tiene las tetos peradas, mirála No, 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 Ailín llorando en el confesionario Dale, no, 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 no lo pierdas Esto te merece, un capítulo aparte Hay una acostada en el sillón Mirá, mirá el sillón A ver Ay, pará, pará Pará, pará, que me acuerdo cómo se llama Sí, yo lo sé, yo lo sé Es que se las juzgúnen como Alkyria ¡Alkira! ¿Cómo se llama? ¡Alex! Alex No sabía que empezaba con nada, pero no me acordaba, boludo No, no lo convenio Qué interesante la vida de Alex, ¿no? Pero ese chico anda con una chica Adentro de la otra casa No me digas Sí Qué desgraciado Qué fácil desgraciado Sí, vos sabés que sí anda con otra chica Pero es mucho más linda la otra chica Para no me digas, porque esa no me suena Tenía unas gomas así La que estaba dando los platos Sí ¡Ay, bolita, bolita! Ay, pero ¿por qué juega con los sentimientos de la mujer? Le dice lo mismo Que le decía a la otra chica ¡No! Sí, se lo dijo, te juro No tengo grabado ese problema Vamos a ver qué hace la otra chica Me encantaría entrar a la tele y decirle, boluda Abrir los ojos Lo está esperando Está hablando de sequelsito Mirá, se pone Porque le dice sequelsito a la chica ¿Ah, sí? Ay, boluda, te sabés todo Todo ese ¡Qué loca! Tico, tico No me voy a pegar Vamos, boludo, para nadie Ahora que la pose de Hot es insaciable, boludo ¿Qué es eso? Dale Nada, nada Se puede haber maquillado un poco la cara, ¿no? Está baqueta Pero no tanto como ves, ¿se ves? Claro, no, obvio Estoy subiendo el volumen Pero me parece O la mendocina es moda O el televisor no anda, ¿verdad? Está bueno el culebrón Está bueno el programa Yo me quedé con ganas de ver a Tomasito y a Vicky Se ve ya el bárbaro Se ve ya el bárbaro Sí, se ve ya el bárbaro, boluda Lo que pasa es que Vicky lo que siempre dice es que el amigo que dice es el mejor amigo de una buena perra No sabía, boluda Dicen que es el perro Ah, dicen Ah, bueno, es otra cosa